Sí, buenos saludos al Copa Paco en las cámaras, ética en el audio, clave 011 desde Miraloma, el Jordan Aluineto, dice Era de barrios peligrosos con la vida evasallado, me la pasaba en las calles A veces sin un centavo, cuando no tienes a nadie, te buscas por cualquier lado Hombre de varios apodos, entre socios y aliados, conocido como el Jordan, 23 el de los zapatos Un hombre no se lo digo, ese queda reservado Le gusta andar a la moda y lejos no está su pistola Lejo bien ha comprendido, la ley es sobre su obra Porque en el negocio que anda, el que no nada se aboga Condado de la Naranja es donde empezó su historia En la ciudad de Santana, donde hizo su trayectoria Después llegó a Miraloma, sigue haciendo su maniobra Acelérense mis compas, ya sacamos el trabajo Amenizando guitarras, con orteño por un rato Voy a ponerme un ya, disfruta lo que he ganado Saludo a los envidiosos que me quieren ver abajo Seguimos para adelante, más proyectos voy planeando Los negocios van sumando, mi billete generando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!